El pueblo venezolano denunció en Miami que ha sido amenazado de muerte por grupos prochavistas. Específicamente el llamado La Piedrita que atacó la Nunciatura de Caracas. Orlando Guerrero habló con él. En menos de un mes la sede de la Nunciatura Apostólica en Caracas fue blanco hoy de un segundo atentado. Un grupo armado denominado La Piedrita lanzó seis bombas lacrimógenas contra la edificación. El atentado se produjo luego de la condena que la Iglesia Católica hizo por la profanación a la principal sinagoga de Venezuela. El hecho no dejó heridos. Aún hay mucho que robar. Necesito más tiempo. Pero los atentados de La Piedrita según estos periodistas van dirigidos no solo contra la Iglesia sino contra todo aquel que hable mal de Hugo Chávez. Globovisión es un ejemplo y el caricaturista Gustavo Fernández es otro. Siempre es todo lo hecho por ladrón. Por amor al árbol, al río, un masacro minero. Por amor al saber al estudio, me encuentro en el Museo Militar. Por amor a la pelota, besos de Fidel. Hace reír la profesión en Venezuela de este publicista y diseñador gráfico. Pero burlarse del presidente Chávez parece no ser chiste para todos. Amenazas de muerte en su contra hoy le impiden regresar a su país. Todo lo recibió después de mostrar estos videos en el show de Fernando del Canal 41. En los e-mails de esta, tenemos el show de Fernando Hidalgo, graciosito, ya sabemos quién el creador de tales videos da la cara. Si vienes a Venezuela, te partimos las piernas. Gustavo Fernández estaba impidiendo asilo en Estados Unidos. Y este otro periodista venezolano afirma que las amenazas del grupo armado La Piedrita ya sobrepasaron fronteras. Hay grupos que alimentan esas amenazas, que alimentan esa información. Y bueno, el periódico ha recibido amenazas también. Pero nosotros hemos podido ir a Venezuela y vamos a Venezuela a ver cuándo. Hasta ahora en Venezuela las autoridades no han detenido a ninguna persona por estos hechos. Fernando Guerrero, Noticias 41, América TV. Y mientras en Venezuela los seguidores de Hugo Chávez celebran una década de poder en Miami a otros, los invade la preocupación. Uno de ellos es un artista gráfico cuya visita a Miami puede convertirse en indefinida. ¿Por qué? Mario Vallejo está en luz para explicarnos. Adelante, Mario. Bueno, muchísimas gracias Alina y Enrique. Muy buenas noches. Se ha cancelado su boleto de regreso en medio de las celebraciones chavistas por el aniversario 10 en el poder. Y que el próximo día 15 los venezolanos en las urnas decidirán si sí o no Chávez se perpetúa en el poder. El décimo aniversario de Hugo Chávez en el poder se ha convertido en el pretexto perfecto del gobierno para, en medio de las celebraciones, incrementar la gran campaña por el sí que perpetuaría indefinidamente a Chávez en el poder. Los invito para que en este mismo lugar celebremos dentro de 10 años el tercer ciclo de la Revolución Bolivariana. Sin embargo, otros venezolanos carecen de motivos para celebrar. Gustavo Fernández, este artista gráfico de mi cita en Miami, teme volver a su tierra natal después de recibir amenazas por ser uno de los creadores de estas caricaturas al presidente Chávez. ¡Amenazándome a muerte que soy objetivo militar que si regreso a Venezuela saben cuándo llego! Y las amenazas son específicos hacia su vida, así que él de verdad teme regresar y nosotros estamos pidiendo un asilo político para él. El sitio en la web donde aparece la serie animada, que sus creadores han llamado Ratael, ha recibido millones de visitas. Los clubes que saben en qué mesa voto y que van a estar cuidando la mesa de votación de la forma que se me va a aparecer. Ahí literalmente me dan parte de la pierna. Él sigue en su lucha, sigue con sus muñecos, sus caricaturas, pero sí lo han atacado. Él sigue en su lucha. ¡Suscríbete al canal!